En All American Chevrolet de Midland, el mes de las trocas continúa y hemos puesto los precios promo en el parabrisas en rosa, en todos nuestros autos nuevos, en honor al mes de cáncer de seno, con ahorros increíbles. Ahorre más de $12,000 de descuento de MSRP en los nuevos 2019 LT Texas Edition de cabina crew de media tonelada. Visítenos en midlandsharing.com y elita el tuyo. Experimente la diferencia West Texas en el nuevo Chevrolet de Midland. Gracias por ver el video.